Y la crisis energética no se resuelve. Si hay un problema real, concreto, de honda preocupación, no sólo para los expertos, sino también para los empresarios e inversionistas, es el sector energético en general y el eléctrico en particular. Sin dejar de pensar que la desastrosa gestión petrolera ha dado paso a una caída de la producción en momentos que el mundo demanda más del recurso fósil. La semana pasada, el experto Miguel Robalino nos dijo que no existen planes ni políticas energéticas de largo plazo para el abastecimiento de combustible y energía. Y esto además no deja de lado sospechas de direccionamiento en la concesión y adjudicación de contratos millonarios. Por eso la producción petrolera alcanzó los 530.000 barriles en el 2014, pero desde esa fecha empezó una caída significativa. Son 18.000 millones de dólares que se perdieron en estos años, señaló el experto Miguel Robalino. En ese sentido, la denuncia y la exposición de esta realidad nos deja dos conclusiones. Ni Moreno, ni Lazo y menos aún Novoa estuvieron preparados para gobernar en este campo con el equipo adecuado y menos aún con la visión de patria. Y también que los intereses particulares priman a la hora de la solución de los problemas y los desafíos. Por eso, Miguel Robalino fue enfático. Uno de los problemas de los gobiernos es que no llegan con una visión clara de los sectores energéticos, eléctrico, petrolero, gas y minería. De ahí que se entiende por qué el oleoducto para crudos pesados OCP no se haya revertido al Estado, como contempla la ley, no un acuerdo ministerial ni un decreto. En agosto del 2024, esa infraestructura debería pasar a manos del Estado Petroecuador. Sin embargo, desde enero de este 2024 se ha extendido la concesión de sus operaciones. De seguir con esas extensiones se está dando un muy mal ejemplo al país sino que se logra la reversión del OCP al Estado porque es un golpe a las concesiones. Por supuesto, de pasar a manos del Estado, el patrimonio de Petroecuador pasará de 17 mil millones de dólares a 18 mil 600 millones. Pero parece que a alguien no le interesa eso. que más importante es destruir lo avanzado para poder justificar la privatización o una nueva concesión en función de intereses empresariales particulares. Por eso estamos como estamos. No se sabe administrar. Se lo hace con fines protervos y luego cuando ocurren las crisis, apagones por ejemplo, siempre hay unos agenciosos empresarios que tienen la solución pues supuestamente el Estado es un pésimo administrador y lastimosamente las consecuencias las pagaremos los ciudadanos y ciudadanas que veremos encarecer las tarifas eléctricas. Ya sufrimos el incremento del precio de los combustibles y tenemos en adelante un encarecimiento de la producción en general que redundará en precios más altos. Punto.